Oscar y gracias Alberto por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y feliz de tener esta oportunidad de hablar con todos. No, no, como mencionó Oscar, no hablo español tan bien como me gustaría o también como le hubiera gustado a mi madre. Para poder comunicarme con ustedes con la eficacia que quiero y como merecen, reuní mis pensamientos y preparé un breve ensayo sobre mí y sobre mi libro. Espero de esta manera transmitirles mis experiencias en lo que respeta al enfoque de esta organización y el propósito de mi visita. Nací en Tijuana, México, en una colonia que ya no existe. A los dos años crucé la frontera con mi madre donde nos reunimos con el resto de nuestra familia ya asentada en una casa a las afueras de la ciudad de Los Ángeles, aquí. Soy el menor de 11 hermanos y el único de mis hermanos que nació con una discapacidad física. Mi madre siempre me protegió mucho. Ella siempre me cuidaba y constantemente me desanimaba de participar en actividades físicas porque siempre le preocupaba que me lastimara. Además de mi discapacidad física, también padecí una afección que me provocó la pérdida prematura de mi cabello. Es una condición genética, tanto mi pérdida de cabello como mi discapacidad física significaron que pasé mucho tiempo visitando varios médicos. Es importante para mí explicar esto porque crecí creyendo que debía haber algo mal en mí, que de alguna manera nací maldito. Aprendí desde el principio que la vida para alguien como yo no iba a ser fácil. Éramos católicos y por eso encontré aceptación en la iglesia, en el amor de un Dios que me había hecho a su imagen. Seguramente hubo una razón por la que nací como era. Quizás Dios quería que le dedicara mi vida. Empecé a rezar mucho. Fui el mejor alumno en mis clases de catecismo dominical, tanto que las monjas y los sacerdotes siempre me destacaron. A menudo me pedían que ayudara durante la misa y esto hizo que mi madre se sintiera muy orgullosa. A sus ojos yo creciera para ser un católico devoto, respetuoso con ella y con mis mayores. Sería el tipo de hijo que ella siempre quiso. A diferencia de mis hermanos que constantemente se metían en problemas, bebían y consumían drogas. No tenía habitación propia. Mi dormitorio era el sofá de la sala de estar y la mayoría de las noches me dormía con los sonidos de las discusiones o la televisión, a veces ambos. En la pared de la sala me acuerdo que había un cuadro. Una casa rústica quedaba a un patio con una fuente. Algunas noches después de que todos se habían acostado y yo podía disfrutar de la soledad y el silencio, miraba la foto iluminada por las farolas de afuera. Y si miraba el tiempo suficiente, podía ver agua moviéndose, los árboles susurrando con el viento. Y podía imaginar las vidas que se llevaban detrás de las ventanas de esa casa. Podía imaginar fantasmas y lobos y la vida y la aventura en los bosques justo más allá de la imagen. Sin embargo, a medida que crecía, comencé a descubrir que mis deseos estaban en otra parte, mucho más allá de las páginas de una Biblia o dentro de una iglesia. Empecé a leer mucho y descubrí que me gustaba escribir. Recuerdo llenando páginas y páginas de cuadernos con mis escritos. Historias que involucraran castillos y reyes y reinas, lugares lejanos y bosques encantados. La literatura y la escritura me abrieron los ojos de otras posibilidades, otros mundos. Casi abandoné la escuela secundaria. No era el peor de los estudiantes, pero tampoco era el mejor. Disfruté escribiendo y leyendo, pero eso no era el curso prescrito para un niño mexicano en la Puente High School. Pero mi discapacidad física hizo que la ruta habitual, fútbol, baloncesto, carpintería y taller de automóviles fuera prácticamente intransitable. Durante la clase de educación física, mis maestros, sin saber qué hacer conmigo, a menudo me proporcionaban un silbato y un portapapeles. Mi trabajo era estar al margen, en la periferia, en la frontera y llevar la cuenta. Me volví bueno haciendo eso, pero también aprendí a mirar. Alrededor de los 15 años, me di cuenta que era gay. Sin embargo, mi atracción por los hombres estaba en oposición directa a lo que mi madre, lo que mi iglesia, lo que crecía toda mi comunidad. Para complicar aún más las cosas, fue durante la década de los 80s, del 1980, cuando comenzamos a escuchar sobre un nuevo virus que afectaba a la comunidad gay, el SIDA. Para muchos de nosotros parecía una maldición de Dios, un castigo por llevar un estilo de vida tan tabú. Hice todo lo que estaba en mi poder para negar mis deseos, para ignorar los sentimientos de excitación sexual que se apoderaban de mí cada vez que vi a hombres atractivos o me quedaba en el vestuario de mi escuela secundaria. Una vez más, al igual que con mi discapacidad física y mi pérdida de cabello, vi esto como otro señal de que había nacido maldito, que estaba enfermo, que solo la oración y el amor de Dios me rescataría. Sin embargo, no importa cuánto lo intenté, no importa cuánto oré, nada cambió. Tuve mi primer encuentro sexual durante esta época caótica de mi vida, cuando tantos sentimientos conflictivos se agitaban dentro de mi cuerpo. No lo estaba buscando, pero el cruising me encontró por accidente. Es un momento que relato en el libro, Cruising, Historia Íntima de un Pasatiempo Radical. Estaba en una parada de autobús. Me dirigía al centro comercial donde trabajaba para recoger mi cheque de pago. Un chico joven, mucho mayor que yo, se acercó a la parada donde esperaba y me preguntó si quería ir de una vuelta en su coche. De alguna manera, supe que había más implicaciones, que él se refería a algo más que un simple paseo. Entonces me subí al auto con este extraño y terminamos estacionándonos en un campo vacío. Se bajó la cremallera de los pantalones y le practiqué sexo oral. Lo más extraño fue que, aunque nunca lo había hecho antes, aunque sabía poco sobre cómo realizar un acto así, era muy bueno en eso. No solo era bueno en eso, descubrí que me gustaba. Algo se desató dentro de mí en ese momento y comenzaron a presentarse más oportunidades de encuentros sexuales con hombres en lugares públicos. Me encontré enamorándome de ese mundo secreto, uno en el que a los hombres no les importaba si estaba discapacitado o no. Lo único que les importaba era lo que tenía entre mis piernas. Esta conciencia me dio poder, confianza y orgullo. Aprendí a verme a mí mismo como un ser sexual, como alguien digno de atención. No me propuse escribir un libro como este. Creo firmemente que nuestros libros, nuestros proyectos nos eligen. Que muchas veces somos meras herramientas para nuestros impulsos artísticos. La génesis del cruising vino a través de varias conversaciones con mis editores quienes, después de escuchar sobre el poder y la confianza que gané al tener encuentros anónimos con hombres, me instaron a sentarme y escribir algo sobre la historia de esta práctica, rastreando sus raíces. El camino de regreso a la antigua Grecia y Roma. Al hacerlo, comencé a reconstruir la comunidad radical de la que provengo. Me di cuenta que no era el único que había encontrado poder y agencia participando en un acto que algunos podrían considerar tabú o perverso. Quizás más difícil que la investigación exhaustiva que tuve que hacer para este libro fue escribir relatos tan personales de mis propias experiencias con hombres en parques, baños, callejones y tiendas de pornografía. Tomando copas con amigos en un bar y compartiendo de estas aventuras es una cosa. Escribirlas en un libro que luego será leída por cientos de personas, algunas a las que conozco y respeto, otras completamente desconocidas, es algo completamente diferente. ¿La gente me miraría de otra manera? ¿Pensarían en mí como un degenerado sexual? Sin embargo, tenía fe en mi visión artística. Me impulsaba la creencia de que si lo contaba, si era honesto y franco sobre lo que había visto y pasado, otros responderían, otros se animarían a salir de las sombras y compartir sus propias experiencias. No se sentirían como pervertidos sexuales, sino como hombres que no quieren nada más que sentir ternura, afecto, ser sexuales y sexualizados, incluso por un breve momento. ¿Qué está mal con esto? Al igual que mi fe encontré la paz, aprendí a amar cada faceta de mi cuerpo roto y defectuoso a través de mis experiencias cruising, como al escribir el libro sobre este tema. Pude dejar a un lado los sentimientos de vergüenza y culpa que había tenido dentro de mí durante tanto tiempo. Sentiendo sentimientos que me hirieron y deprimieron durante décadas. Vivía con vergüenza porque había disfrutado tanto de tener relaciones sexuales anónimos con hombres. Sentí que no podía admitir esto en voz alta. Admitir que me había gustado y todavía me gusta mucho. Tengo que creer. Tengo que tener fe que Dios me hizo así por una razón. Que la última lección que podría impartir a quienes han leído mi libro es amar y respetar tu cuerpo. Reconocer que es un cuerpo que busca del deseo sexual y que está perfectamente bien, perfectamente normal. Nada de que avergonzarse. Reconozco que esto no es para todos. No estoy tratando de convencer a nadie, heterosexual o gay, de los beneficios del sexo con extraños en lugares públicos. Lo que puedo hacer, lo que debo seguir haciendo es hablar por mí mismo. Después de tantos años de permanecer en silencio, es lo único que puedo hacer. A mis ojos y quizás a los ojos de Dios, esto podría ser una manifestación de la forma más verdadera de fe y creencia en algo más grande que nosotros. Y ahí acabo. Si tienen preguntas o questions, algo que puedo comentar, ojalá podamos hablar. Bueno, Alex, a mí me ha gustado mucho todo lo que has contado. He ido tomando notitas, que esto es muy mío, y me ha gustado bastante. Me ha gustado mucho, desde lo que has contado de cuando eras pequeño y a través de la ventana ya por la noche en el silencio veías con la luz de la farola, etc. Eso a mí, para mí, de ahí puedes empezar otro libro, si quieres, porque desde ahí te sirve para comienzo de un libro. Es fantástico. Sobre todo, mira, lo que más me ha gustado, que has contado, es tu temor a que la gente te veiese como un pervertido por contar en primera persona tus encuentros, ¿no? Y bueno, yo lo único que quería decirte es que no, no lo eres. Es decir, hablo desde mí, es algo subjetivo, es algo personal. Eres un valiente, eres valiente, porque has hecho lo que pocos han hecho. Hay otro libro aquí en España de otra persona que también lo ha editado, que también cuenta, igual que tú, sus experiencias también sobre el cruising. Se llama Furgonetas Blancas, por si en algún momento queréis echar algún vistazo, pues es parecido. Sí, y lo que pasa es que él da, sobre todo, información simplemente solamente de sus encuentros sexuales. No está tan documentado, el tuyo está muy documentado, está muy bien y el suyo es simplemente la experiencia, pero bueno, que eres un valiente. Es decir, no eres un pervertido, eres un valiente. Y luego también me ha gustado mucho, Alex, cuando has hablado de que a través de estos encuentros anónimos has encontrado ternura y afecto. Y es que es verdad, es decir, cada encuentro sexual hay una ternura y hay un afecto, aunque solamente dure cinco minutos, o aunque dure diez o a lo mejor dura una hora, si tienes suerte, pero sí que hay ternura y sí que hay afecto. Y también, muy importante, has dicho que para ti que te dio paz, que te dio paz y que ya no hay que vivirlo con culpa ni hay que vivirlo con vergüenza. Yo me quedo con ese mensaje que das, ¿no? Es decir, hay que hablar de ello, hay que sacarlo a la luz, porque como has dicho tú, no hay nada de lo que avergonzarse ni de lo de que sentirse culpable, sino que como has dicho tú, ayuda o puede ayudar a encontrar efectivamente afecto, ternura y a encontrar paz. Así que todo esto que has contado es lo que más me ha gustado, Alex. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y lo que fue pasando cuando se publicó el libro en inglés y salía a dar lecturas sobre el tema, se me acercaban hombres que estaban participando en la charla o lo que estaba haciendo, y de pronto me empezaban a contar de sus experiencias. Y fue como algo que, como que estaban diciendo, al final alguien nos está dando la permisión para poder hablar sobre estas experiencias. Y sin, like, without provocation, sin provocación, así se dice, me empezaban a hablar sobre sus encuentros en manera íntima y personal. Y en ese momento es cuando me enteré que había poder en este tema, que muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de hablar francamente sobre nuestras experiencias. Entonces, los escondemos, ¿cómo se dice? Lo enterramos, no lo dejamos salir. Y bueno, eso me dio mucho orgullo poder escribir algo que otros pueden ver y decir, bueno, yo puedo también contar sobre mis experiencias y no tengo que tener vergüenza o sentirme como un pervert o algo así mal. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias, Alex.